¡Buenos días, Nakamas! Soy el quinto emperador y hoy os traigo un top, una escala de poder, niveles de poder, como salga de la real poronga llamarlo, sobre los Mugiwaras. ¿Quién es el más fuerte hasta quién es el más débil de todos? Y es que, bueno, hay algunos Mugiwaras por los cuales tenemos bastante clara suposición de cuáles son los más fuertes, pero por ejemplo, ¿cuál es el más débil? ¿Cuánto importa que haya un Haki despertado o no? ¿Ser usuario o no? ¿El estilo de combate de cada uno de los Mugiwaras? Todo esto lo tendré en cuenta a la hora de elaborar el top sobre los Mugiwaras más poderosos, desde el primero hasta el décimo actualmente. Como veis, Nakamas, todavía estoy en este setup, pero eso ya dentro de poquito va a cambiar, ¿vale? Esta misma semana probablemente, y si no, la siguiente ya estará todo el setup cambiado y estaremos ahí con nuestro querido Lufio de tamaño real. El Rorono a Porro se respeta y estará también y habrá alguna que otra sorpresita. Así que os invito a que me sigáis y os suscribáis para no perderos el nuevo setup, porque desde luego va a estar muy guapo y muy lleno de detalles. Entonces, Nakamas, ¿qué os parece si le damos ya cañita al top? Y bueno, vamos a empezar por lo más obvio, ¿vale? Vamos a empezar del más fuerte al más débil, estando en los debates interesantes por el medio de la tripulación, diría yo. Y en el número uno, Nakamas, tenemos, pues bueno, obviamente, este es el más evidente de todos, pues como un dios, como es él, no puede estar el número uno en la tripulación, ¿no? Bueno, efectivamente, nuestro querido God Usopp es el miembro más fuerte de la tripulación, sin ninguna duda. El poder del argumento le favore... es broma. Pues lógicamente, nuestro querido Capitán Monkey de Luffy, aparte de por ser el protagonista y Capitán de la serie, pues bueno, creo que no hace falta dar motivos obvios, ¿no? Es el más fuerte de todos, tiene una Akuma no Mi terriblemente chetada, tanto en el timeskip como durante el resto del post-timeskip. Ha ido mejorando considerablemente los tres tipos de hackies, tanto el de armadura, consiguiendo el río, el de observación, consiguiendo ese hackie avanzado de incluso ver el futuro, siendo en principio el único Mugiwara capaz de hacerlo. Y por supuestísimo, el hackie del rey, el hackie del conquistador, llegando a unos puntos de incluso hacer competencia al de Kaido o incluso superarlo. Con lo que, bueno, por motivos obvios y lógicos, creo que no vamos a discutir mucho más este primer puesto. Vamos con el segundo. Aquí, bueno, aquí ya, pues en el primer puesto estaba el 100% de la gente de acuerdo. En el segundo estaremos en 95%, siempre va un 5%. Nakama, si eres de ese 5%, me encantaría que fueras a los comentarios y me lo discutieras. Pero para mí el número 2 también es indiscutible, no hay dudas en el primero y en el segundo. A partir del tercero ya podremos discutir un poquito más, creo yo. En el segundo está Roronoa Zoro, el que está destinado a ser el mejor espadachín del mundo. Este hombre, en principio, y a expensas de que nos demuestren lo contrario, en lo que queda de serie, es el único junto a Luffy en tener los tres tipos de hackie, armadura, observación y conquistador, confirmado por el propio Kaido. Y después de Kaido, confirmado por el propio Zoro, haciendo un hackie del rey a los piratas bestia que King se percató de él. Y Zoro, pues bueno, parece que no se dio mucha cuenta, pero ahí lo tenemos. Efectivamente, el único junto a Luffy en tener los tres hackies. Y uno de los argumentos principales, además de ser un poco la mano derecha de Luffy a la hora de los combates y demás, podemos ver que Oda se basa mucho en demostrar la fuerza de cada Mugiwara en base a contra quien se enfrenta en cada arco, ¿vale? Mientras que Luffy se enfrenta obviamente al final boss, al jefazo final, al más top de todos. Zoro, por norma general, suele ser el encargado de enfrentarse a la mano derecha o al número 1 después del propio final boss. Esto se puede ver en cualquier arco. En Arabasta tenemos a Mr. Wan, el propio nombre lo dice. En Enia's Lobby se supone que después de Luchi, Kaku era el más poderoso de todos y este es el que se enfrentó Zoro. Hasta hace muy poco en el arco de Wano, King, la calamidad en principio más poderosa. Con lo que por todos estos argumentos me atrevería a decir, pues sin ninguna clase de miedo, que Zoro es el segundo Mugiwara más fuerte y poderoso actualmente en la tripulación. Vamos ya con el tercero, Nakamas. Aquí es donde puede haber gente que me pueda discutir un poco esta posición. Yo creo que la mayoría seguiremos estando de acuerdo en quién es el tercer Nakama de Luffy más poderoso de todos, después del propio Luffy y Zoro. Y en este caso puede haber mucho debate entre Sanji y Jinbe, pero yo creo que tras el arco de Wano, Oda ha querido dejar claras las posiciones de cada uno. Hasta antes del arco de Wano, efectivamente, podríamos llegar a tener alguna clase de discusión, ¿no? Entre Sanji, un tío que sí, que tiene haki de observación y haki de armadura, y es un tío muy fuerte y con power-ups muy guapos, como el Diable Jambe. Sin embargo, Jinbe lo veíamos con un manejo increíble, tanto del haki de observación, sobre todo como el de armadura, siendo capaz de plantar cara a gente como Big Mom en el arco de Whole Cake, y sobre todo, y algo muy importante, con mucha experiencia a sus espaldas, pero sin ser todavía lo suficientemente mayor. Es decir, que está un poco casi en su prime, podríamos decir. Entonces esto, pues, dejaba las cosas un poco dubitativas. Sin embargo, tras el arco de Wano, creo que Oda ha querido dejar claro que Sanji es el tercer miembro más poderoso de la tripulación. Por un lado, por lo mismo con lo que ha argumentado con Zoro. No ha sido Jinbe quien se enfrentara a una calamidad tan siquiera, sino que se enfrentó a un tobiropo. Y Sanji no se enfrentó, de hecho, ni a la calamidad tercera más poderosa de todas, sino a la segunda. Se enfrentó a Queen, es decir, primero Kaido, luego King y luego Queen. Con lo que podemos mantener que Oda quiere darnos a entender que ese es el rango también dentro de los Muigwara. E insisto, tras este combate en Onigashima, Sanji despertó unos poderes ocultos que tenía, por el factor linaje, el germa y demás, dentro de su cuerpo que lo hacían increíblemente más poderoso y distanciándose un poquito de lo que sería Jinbe. Con esto en Akamas tendríamos los tres primeros, el top 3, el trío monstruoso de toda la vida denominado así, que se sigue manteniendo en ese puesto. Y vamos al cuarto, el cual, bueno, pues es obvio que si hemos estado discutiendo entre Sanji y Jinbe, quien es el tercero, el cuarto es lógico, es Godusop. Perdón, ya paro con Godusop, lo siento, es que quiero ponerlo. Pero efectivamente, Jinbe, el excapitán de los Piratas del Sol, excompañero de aventuras también de Shirohige, pana de Ace, hijo y conocedor de todos los Ichibukais del gobierno mundial, o sea, bueno, el que le llamaríamos, yo le llamaría el Relaciones Públicas, ¿no? Básicamente de la tripulación, que se quiere llevar bien con los Yojin y con los humanos, quiere juntarlos, Fisher Tiger, no sé qué. Jinbe está en cuarto puesto indiscutiblemente. Y a partir de aquí, en Akamas, a partir de mí, a partir del quinto, es cuando ya empieza a haber problemas y cuando decimos, ¡Ja! Aquí ya sí que entran más factores, la subjetividad, el amor que tengamos por uno por otro, cómo se desarrollan los combates, los Hakis, no los Hakis, Akuma no Mi, no Akuma no Mi. A partir de aquí, del quinto, empieza el meollo. Así que en Akamas, tanto si estáis de acuerdo como si estáis en contra y queréis dar vuestra opinión, me encantaría que vayáis a los comentarios y dejarais vuestro top de los Mugiwaras más poderosos. Después de debatirlo mucho, tanto con amigos míos, con mi pareja, conmigo mismo y con mucha gente, he decidido crear un poco una mezcla entre lo que la gente piensa y sobre todo lo que yo pienso, que es más o menos parecido, pero con algunos matices. Mi opinión, sincera y total, es que después de estos cuatro puñeteros titanes, está, atentos a esto, Brook. Y yo creo que aquí, bueno, pues puede haber bastante discusión entre el quinto, sexto y séptimo puesto por moverse un poco, en especial, entre Brook, Frankie y Robin. Creo que estos son los Mugiwaras, después de los cuatro primeros, los tres más poderosos de todos. Y hay que decidir dónde colocarlos. Y yo he decidido decantarme por Brook, en especial por diferentes cositas. Una de ellas porque tiene una velocidad increíble y hemos visto que desde el arco de Whole Cake ha pegado un subidón y bastante poder muy interesante. Más allá de, independientemente de su Akuma no Mi, con la capacidad de sacar su Akuma no Mi del cuerpo, ganarse a la fuerza, el apodo de Soul King, manejando incluso las almas de los demás homies y demás. Independientemente de eso, creo que el factor que tiene Brook muy bueno es, por un lado, la capacidad extra que ha sacado de atacar con hielo y su espada. Y por otro lado, y más importante aún, la velocidad, ¿vale? Creo que la velocidad puede ser un factor especialmente importante que puedan hacer superar tanto a Frankie como a Nico Robin. Claro, hay muchas maneras de valorar la fuerza, ¿no? De una manera se puede valorar, por ejemplo, enfrentando a Brook y Frankie y otra contra un rival a ver quién de los dos ganaría. Son sucesos muy concretos y muy diferentes entre sí. Tal vez Brook no podría ganar a Sasaki y, sin embargo, Frankie sí, pero luego igual Brook gana a Frankie en un combate. Son cosas muy liosas, ¿vale? Por eso mismo lo que he decidido sería enfrentarlo entre ellos para ver quién ganaría. Entre Brook y Frankie es donde más debate he visto y, sinceramente, creo que Frankie cuenta con la ventaja de que tiene una gran dureza que Brook tal vez no podría penetrar. ¿Cuál es el problema? Que la única dureza de Frankie es en la parte delantera. La parte de detrás de Frankie está expuesta, recordemos por esa broma, que en realidad no es broma, de que no se llega a la espalda y entonces no puede toquetearse la espalda y mejorarla y la parte trasera sí que es humana del todo. ¿Y dónde está el punto fuerte aquí que Brook puede ganar? En la velocidad, como bien he dicho antes. Frankie es un tío muy fuerte y muy bestia y con mucha resistencia, sin embargo, no tiene velocidad, es muy lento y Brook tiene una grandísima velocidad, posiblemente sea el punto más fuerte a favor de Brook, con lo que por esto he decidido colocarle delante porque creo que por las espaldas podría ganarle entre eso y el hielo, el cual también puede obstruir el sistema de Frankie. Para catalogar el siguiente puesto, el que en este caso sería el sexto, he decidido a los Descartes enfrentarlos. Y es que creo que en un duelo entre Frankie y Nico Robin, a pesar de que Robin sea muy sanguinaria, sea la niña demonio y tenga power-ups tan increíbles como hemos visto, por ejemplo, con el demonio Fleur dentro de Wano, por un lado Frankie tiene una fuerza física que yo creo que sería capaz de hacer que se deshaciera de bastantes ataques de Nico Robin, tal vez el demonio Fleur no, pero hay que valorar diferentes argumentos. Por ejemplo, en Onigashima, entendiendo que más o menos, muy más o menos, todos los Tobiropo, así importantes del rango medio, tenían una fuerza muy parecida, tenemos que ver cómo acabó Frankie versus cómo acabó Nico Robin. Nico Robin sacó el power-up del ataque, pues hasta la fecha indiscutiblemente, más poderoso de todos, como es el demonio Fleur, y acabó reventadísima y súper cansada, teniendo Brook que ayudarla incluso. Mientras que Frankie le costó ganar a Sasaki, pero a pesar de ganarle, luego siguió repartiendo hostias por ahí, como si no hubiera pasado absolutamente nada, incluso ofreciéndose a Zoro para pelear contra King, con la consecuente negativa de Zoro, de que él quería cargarse a King el solito, porque sabemos que Zoro es un poco racista, y los morenos le pueden. Independientemente del meme, ¿vale? No es algo que diga yo, es un meme, ¿vale? No me funéis, por favor. Un poco por esa misma razón, y tal vez con un poco de escasez de argumentario, puesto que ni Robin, ni Brook, ni Frankie tienen hackies, en principio, que sepamos, ¿no? Ninguno de ellos tiene hackies, es algo bastante difícil de evaluar, porque no podemos medir quién tiene mejor hackie ni quién tiene mejor nada. Con lo que en este caso, creo que lo más cercano a un hackie que habría sería la propia dureza de Frankie, la cual, como se ponga a reventar de hostias a Robin, la dejatías a la pobre, y recordemos el punto débil de la fruta de Nico Robin, el cual es que los clones que hace de manos y demás le hacen daño a Nico Robin, y Frankie tiene, por un lado, una katana que más o menos sabe usarla bastante bien, tiene la fuerza bruta, con la que se podría desprender de bastantes técnicas de Robin, y tiene el Frankie Radical Beam, el cual, si hace daño hasta a un number o a la propia Big Mom, pues podemos imaginarnos que a Nico Robin también le traería bastantes problemas. Con lo que, en el tercer rango, entre quinto, sexto y séptimo, son los puestos que pondría. Como quinto a Brook, como sexto a Frankie, y como séptima a Nico Robin, muy pegada, eso sí, entre los tres puestos. Nakama, si te está gustando este vídeo, me encantaría pedirte, por favor, que fuera así debajo, y le dieras al botoncito de suscripción. Se vienen cositas muy guapas dentro de poco, con el nuevo cambio de setup, nuevas secciones, más directos, y más de todo, y me encantaría contar contigo. Así que, Nakama, por favor, suscríbete. Muy bien, ahora vamos con lo que serían los últimos tres, los, en principio, los más débiles de la tripulación, sin restar ninguna clase de mérito a estos, y en los cuales, pues bueno, me ha costado un poco menos decidirme, ya os digo que lo que más de todo me ha costado ha sido esa tabla media que acabamos de tocar. Ahora iríamos con los tres más débiles, quedarían Chopper, Nami y Usopp, los cuales, el rango que he decidido ponerlo en base, sobre todo al último que hemos visto en Onigashima, que es lo más reciente, he decidido que en el octavo puesto, la tercera, empezando por debajo, sería Nami. Nami hasta la fecha hemos visto que no tiene especiales capacidades de combate cuerpo a cuerpo, cosa que, por ejemplo, Usopp no tiene muchas, pero algo mejor sí que puede tener que Nami, y Chopper, sin ninguna duda, cuerpo a cuerpo, gracias al Monster Point, Kung Fu Point y demás, sería el más poderoso de estos tres. Sin embargo, Nami cuenta con una grandísima ventaja que obtuvo en Whole Cake, y que se le ha consolidado ya como parte de su arma, y de ella misma prácticamente, que es Zeus. Zeus es un poder increíble para Nami, y tiene un grandísimo power-up dentro de sus manos y dentro del Klima Takt, y es lo que hace que Nami no sea la Mugiwara más débil de todas. Si Nami no tuviera Zeus, y solamente tuviera los poderes estándar que trae consigo el Klima Takt, como las Thunderbolt y demás, se quedaría muy atrás, y sería sin ninguna duda la más débil de todas, puesto que no tiene ningún tipo de Haki, no tiene transformaciones especiales, como puede tener Chopper, ni el Haki de Observación, que Usopp despertó recientemente en Dressrosa, nada de eso. Sin embargo, Zeus es un poder que viene de la propia Big Mom, es un poder de un Yonkou, que ha venido como anillo al dedo a Nami, y la que yo creo que hace que consiga ponerse en este octavo puesto, en lugar de último. Tras esto, ya tendríamos los dos más débiles de la tripulación, que no por ello no quiere decir que si vinieran aquí a nuestro mundo, serían los más chetados de todos como Krilin, el cual parece bastante ridículo, pero en realidad es el humano más fuerte de Dragon Ball, porque los Saiyan no son humanos. Pues bueno, pues lo mismo pasaría aquí. Si traemos aquí a Chopper o a Usopp, nos cagamos encima. Sin embargo, en el mundo de One Piece, son los dos Mugiwaras más débiles. Pa' mi gusto, el menos débil de entre estos dos es Chopper, simple y llanamente, por su Monster Point. Hemos visto en Chopper una capacidad de combate que puede rozar lo interesante bastante más, por lo menos, que Usopp. Y todo esto quedó claro en el último arco, ¿vale? Mientras que Chopper fue capaz de plantar cara a Queen y retenerlo por un poquito de tiempo, lógicamente ese combate estaba destinadísimo a que Chopper no pudiera ganarlo y que lo único que podía hacer era ganar tiempo, que efectivamente fue lo que hizo ganar tiempo contra Queen. Por el otro lado, Usopp no era capaz ni tan siquiera de hacer daño a un tobiropo como Spades One, un tobiropo en principio que ha quedado claro que no es de los más poderosos ni de los más temibles de todos. Con lo que solamente con eso creo que ya podemos entender un poco que a pesar de que los dos sean débiles, Chopper con su Monster Point es como Nami con el Power Up de Zeus, consigue grandísima capacidad de combate a pesar de que de por sí y de base no sea especialmente poderoso. Con lo que para mi gusto, Chopper, sinceramente, gracias, insisto, a la Rumble Ball y al Monster Point consigue ponerse como penúltimo más poderoso de la tripulación, el segundo más débil pero superando a Usopp. Y por último, bueno, pues nos quedaría el propio Usopp, el cual me da pena ponerlo aquí el último porque por ejemplo a diferencia de casi todos los Mugiwaras menos los cuatro primeros, Usopp sí que tiene un Haki, Usopp tiene el Haki de observación, vimos que lo despertó en tres rosa y vimos que también fue capaz de percibir cositas cuando estaban en la entrada de Onigashima que consiguió percibir antes que los demás los enemigos que estaban en la puerta en la entrada de Onigashima, esto es Haki de observación. Sin embargo, hemos visto que no le ha venido especialmente bien, no ha sido capaz de utilizarlo mucho más allá de cuando lo despertó y en esa entrada de Onigashima en ningún combate lo ha utilizado, esperemos que ahora en el buff si bien este arco o lo que fuera efectivamente consigue desarrollar esto e incluso el de armadura pero hasta la fecha a pesar de tener un Haki no está siendo un arma especialmente útil para Usopp y creo que en un combate mano a mano o cuerpo a cuerpo o como fuera con gente como Nami con Zeus o con Chopper con el Monster Point Usopp no tendría absolutamente nada que hacer así que a pesar de que tarde o temprano acabe siendo el guerrero más fuerte y valiente del mundo para mí actualmente no es ni el más fuerte ni el más valiente es más, es el más débil de los Mugiwaras a pesar de todo el cariño que le tengamos y en principio pues esa sería Nakamas un poco mi opinión sobre los rangos de poder dentro de los Mugiwaras me imagino que con muchas estaréis de acuerdo y con otras estaréis en desacuerdo por eso insisto que me encantaría que fuerais a los comentarios y lo pusierais pero de momento esa es mi opinión estoy bastante abierto a debatir y a plantearme las cosas porque ya os digo que ese top medio de ahí entre Frankie, Robin y Brook la verdad que tengo mis dudas y no estoy del todo claro con lo que Nakamas me encantaría vuestra opinión y sobre todísimo que os suscribierais Nakamas si veis que este tipo de vídeos os gustan estos debates que pueden dar bastante más para largo y demás con lo que Nakamas me encantaría contar contigo así que por favor suscríbete dale a like y pon como comentario tu opinión y hasta aquí llegaría este videito Nakamasuelis como bien he dicho espero que lo hayáis disfrutado que hayáis pensado debatido y de todo ahí en los comentarios y de momento nada más hasta aquí llegaría este videito importante comentaros que esta reacción del jueves que habrá al capítulo esta misma semana será fuera de mi casa y de mi setup porque estaré en Valencia estaré en las fallas que voy por primera vez ahí así que habrá directo será posiblemente a las 7 u 8 de la tarde estad atentos pero lo más probable es que sí que salga directito en un setup que no es el mío pero que estará bastante guapo ya veréis un saludo Nakamas y hasta mi próximo vídeo ¡Gracias!